Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy os traigo el Kia Sportage en colaboración con el concesionario Texauto Girona en Fournays de la Selva. Enlaces en la descripción del vídeo. Es un SUV de 4 metros 515 centímetros de largo, 1865 metros de ancho y una altura de 1650 centímetros con unas llantas de 19 pulgadas, 225,50. Nos vamos al maletero que tiene una capacidad de 515 litros. Aquí tenemos el maletero con su cable de carga y aquí en la parte de aquí tenemos un espacio para poner cables y algunas cositas. La bandeja de estas que se mueven y se quedan fijas. Pasamos al motor. Lleva un 1600 centímetros cúbicos con 265 caballos, híbrido enchufable. Tiene una batería de 13,8 kilovatios brutos. Y bueno, como podéis observar aquí, la parte aquí de la derecha, el sistema eléctrico y en la parte izquierda, todo el sistema de combustión. Vamos al puerto de carga, que este KIA tiene una cosa que me gusta y esto es que lleva un puerto de carga tipo 2 y una carga alterna hasta 7,4 kilovatios. Una cosa que está muy bien porque eso quiere decir que en un cargador de 7,4 kilovatios podrá llegar a cargar en unas dos horitas. En unas dos horitas tendrás el coche al 100% cargado y tiene una autonomía más o menos de unos 60 kilómetros. Vamos a la parte interior y sigo contando. Este modelo que me han dejado es el acabado drive. Tiene unos acabados ya decentes. Esta zona de aquí es blanda. Tenemos aquí el tirador en aluminio. La zona de los elevanulas eléctricos y la regulación de los espejos. En este caso tenemos regulación de asientos manual y aquí, ya en esta parte de aquí, para abrir el depósito, para quitar el control de estabilidad, regulación de altura de las luces y el freno de mano automático. Para poder regular en profundidad y en altura el volante. Este modelo en concreto va con una llave tradicional. Cuenta con dos pantallas de 12,5 pulgadas. Aquí, en este lado de aquí del volante, para coger llamadas, un motor de favoritos configurable. Y es un volante, ya bueno, pues no es muy grande, está bien de tamaño, no tiene achatado por aquí y por esta zona de aquí. Y aquí tenemos para poder controlar todos los menús. A través de este botón de aquí, pues vas tocando. Y a través de este de aquí, pues puedes ir mirando diferentes cosas. Esta parte de aquí, por ejemplo, te dice en qué ruedas están tirando, porque este coche tiene tracción a las cuatro ruedas. ¿De acuerdo? Podéis ir subiendo. Aquí tenemos la tensión, mirar. ¿Veis? Aquí te dice un diagrama de qué motor se está usando ahora mismo. Y aquí, pues los consumos, 1.807, la acumulada, el último repostaje y aquí desde que lo había cogido yo, que estaba a 9 litros. Esto es la autonomía que te queda en eléctrico y de gasolina. Esta parte de aquí es para el control de velocidad adaptativo, para el mantenimiento con el coche de adelante y la conducción autónoma. Nos vamos a esta pantalla de aquí. Y esta pantalla de aquí, pues mira, aquí tenemos toda la zona de la información de la energía, de la conducción, de la gestión de carga. Después puedes programar la carga. Y aquí, cuando está el coche en marcha, también te dice lo mismo que la pantalla de adelante. ¿Vale? Si estás utilizando el motor de combustión, el eléctrico y la batería que te queda. Y luego la atracción de las ruedas que estás utilizando. Luego nos vamos a esta parte de aquí. Toda esta zona de aquí son botones táctiles, menos estos dos de aquí que son normales para buscar y quitar frecuencias y para subir el volumen de la radio. En esta parte de aquí tenemos una toma de 12 voltios normal y corriente, un USB 2.0 y un USB C para poner el móvil, que en este caso no trae carga de inducción. Y aquí la selección de las marchas. Marcha atrás, neutro y drive. Y luego en la parte de aquí tenemos los modos de conducción, que si tocas puedes ir en drive, que puedes tener eco o sport. Y luego si tocamos esta, el botón, entonces lo podemos poner en nieve y luego tierra y diferentes terrenos. Aquí para la visión de las cámaras y los pitidos de la marcha atrás y marcha adelante. Vamos a las plazas traseras a ver qué tal. Ya estoy aquí en las plazas traseras. Como podéis ver, yo he medido un metro ochenta y aquí aún me queda mucho espacio a la cabeza. Las rodillas pasan más o menos igual. Mirad toda la amplitud que tengo. Aquí un pequeño accesorio para colgar cositas. Y tenemos aquí para poder también guardar algunas cosas. Aquí un USB C y en el otro asiento también. Aquí se da cómodo. Luego tenemos también un reposabrazos. Y la verdad es que es un coche bastante cómodo. Mirad en la plaza del medio, yo creo que también iremos. La parte de aquí detrás es más dura, pero la verdad es que se da bien. Los pies también caben bien en la parte de aquí debajo. Mirad. Es que de hecho este coche es muy amplio. Y luego si queremos, esta zona de aquí se apate. Individualmente, la del medio. Vamos con una prueba dinámica. Vamos a hacer un tramo de montaña. A ver qué tal se comporta. Aunque, bueno, no es un coche que esté pensado para irse a hacer tramos de montaña. Pero... Vamos a ver qué tal va de suspensiones. La aceleración en subida. Frenada. Tiene una buena aceleración en cuanto aprietas el gas. Y acelera. Tengo las levas aquí en el volante que puedo bajar y subir marcha. Deja. Tengo las levas aquí en el menito que ac generallyaderás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Balancea un poquito. Ahora le faltaba un poco de fuerza. Pero es que chicos, estamos hablando de un coche pensado para hacer carretera. Es un coche cómodo. Y supongo que habrá subido el consumo. Mira, ves. 10,6. Me dice que puedo hacer 40 que no es 2. Con el depósito que me queda. Es un poquito brusco. Tienes que tener tacto con el acelerador. Porque si te pasas un poquito, está en modo eléctrico. Y es un poquito brusco. Vamos a probar de hacer un 80-120. Para ver lo que camina. Estamos en 80. Lo he puesto en Motorsport. Y probamos a ver qué tal lo hace. En 3, 2, 1. Ya. Ha tardado un poquito en hacer la primera acelerada. Yo le he dado a fondo y ha tardado un poquito en reaccionar. Aún así lo he hecho en 6,3. Lo cual está bastante bien. Vamos ahora mismo por una autovía. Tranquilitos a 100. Es un coche con una suspensión tirando a blandita. Pero mirad. Ahora se está quejando que ponga las manos en el volante. Como habéis podido ver, yo las tenía en el volante. Lo que iba diciendo. Es una conducción muy buena. Es un coche muy suave. Cuando tú le pides acelerar. Le quieres hacer un adelantamiento. Él te entrega la potencia. Y ahora en el último tramo que hemos hecho ahora de bajada. Hemos conseguido cargar un poquito la batería. Y ahora estamos tirando con el motor eléctrico. Porque tengo una autonomía estimada ahora mismo de 40 kilómetros. En gasolina. Y eso es la verdad que es muy muy poco. Ahora también estoy así un poco en bajada. Y me está utilizando también el motor eléctrico. De hecho ahora está cargando la batería. Estamos un poquito en bajada. 93 y está cargando la batería. Teníamos. Tenemos ahora mismo con 1.800 kilómetros. Un consumo de 7 litros. Para un coche que pesa casi 2.000 kilos. Unos 1.900 y pico. Y que, bueno, habéis visto, antes me he equivocado. He hecho una llanta de 19 pulgadas 225. Lleva unos neumáticos de 235.50 de perfil. Entonces, luego tenemos el último repostaje, 296 kilómetros. Y ahora, desde el último trayecto, que este lo pone cada vez que paras el coche, 12 kilómetros, lo tengo en un litro, coma 4. ¿Vale? A los 100. Pero, por lo que os digo, estamos en bajada. Antes, en el trayecto de ida, tenía unos 9 litros de consumo. Bueno, afecta que he salido con la batería descargada a tope y desde donde iba, que es desde Girona hasta San Ilari, es casi toda su vida. Entonces, ahora, al ser todo a bajada, pues hace que el consumo sea bastante menor. En conclusión, es un coche que para viajes largos es muy recomendable. ¿Vale? Para ciudad, bueno, ser un coche grande, pues, o tirando a grande, yo los prefiero más pequeños. Pero, al ser híbrido y tener 60 kilómetros de autonomía, te da para la mayoría de trayectos casi, casi diarios. Para mí, por ejemplo, que hago unos 44, me daría. Y luego, es polidéricamente, pues utilizar el motor de combustión. Es una buena opción si no quieres un eléctrico 100% y porque, pues, por cualquier motivo no te atreves. Entonces, esto es una buena opción. Hasta aquí el vídeo de hoy de este Kia Sportage. La verdad es que es un SUV bastante interesante. Lleva buenas ruedas, unas Michelin Primazi 4. Es una cosita que a mí me gusta mucho, que los coches lleven Michelin. Y, en general, el coche me ha gustado bastante. Tiene buenas suspensiones, el coche es cómodo, es un coche ideal para viajes largos, tiene un buen consumo. Lástima que no tenía la batería al 100% y no he podido ver cuántos kilómetros podía llegar a hacer en eléctrico. Pero sí que es verdad que, ahora volviendo, tenía un consumo muy bueno. Y la verdad es que es un coche muy confortable. Para familia es ideal. Y luego, pues, al ser hibrido enchufable, hace que te lo puedas llevar también a la ciudad y no sea un coche, pues, muy molesto. ¿De acuerdo? Es una buena apuesta. Son unos 42.000 euros que luego, con ayuda, se te queda bien de precio. Es el modelo de entrada y está, para mí, que, bueno, aparte de que todos los coches han subido mucho de precio, pues, está ahí acorde. ¿De acuerdo? Darle like al vídeo si os ha gustado. Suscribiros al canal. Le dais a la campanita para ver todos los vídeos que voy trayendo. Y eso es todo, amigos.